Las actividades de esta obra consisten en el corte, movilización y retiro mecánico y manual de material vegetal flotante. Cabe resaltar que en ninguna de estas actividades se genera mortandad de peces, por el contrario, mejora la oxigenación de la ciénaga y evita, por el contrario, una mortandad de peces en esta ciénaga. Sin mencionar también los grandes beneficios que traen estas labores, no solo para los pescadores y la ciénaga, sino también para todo el municipio de Barranca Bermeja, ya que permite una mejora de la calidad del agua que consumimos.